Aplausos Aplausos Esa Esa Aplausos ¡Bien! ¡Qué loca gana! ¡Qué loca! ¡Maricondo! ¡La derecha a fondo loca! ¡Que se caa! Ahí también se fue ahí. ¡La derecha no lo ve! ¡La derecha! ¡A la derecha donde se le duele! ¡A la derecha nunca! ¡A la derecha que no es, no muere! ¡Ven el acá y lo negro! ¡Ahí la derecha, la derecha! ¡A la derecha! ¡Aplausos! ¡Aplausos!